Los apaches del cuartelejo informaron a los españoles de que los comanches mantenían contactos con hombres blancos que les facilitaban clandestinamente mercancías y armas de fuego, esto último es algo que España jamás había hecho con los indígenas norteamericanos. Esos intrusos blancos llegados a las planicies eran comerciantes franceses, quienes habían construido dos poblados entre los indios panis, al oeste del río Missouri, armando a los indios y dejando los españoles de la zona siempre que tenían oportunidad. A la amenaza comanche se sumó, pues, la francesa. En guerra con España a partir de 1719, la guerra de la cuádruple alianza enfrentó al reino de Felipe V contra la coalición formada por el sacro imperio romano germánico, Francia, Gran Bretaña y las provincias unidas, los franceses, procedentes del área del Mississippi, buscaban introducirse en Nuevo México de modo paulatino, ganándose a las tribus próximas con presentes que incluían armas de fuego. Ante semejante coyuntura, el virrey marqués de Valero ordenó al gobernador Antonio Valverde y Cosío que crease un fuerte en el asentamiento Apache del Cuartelejo y enviase una expedición en busca de los enclaves franceses entre los indios Panis. El 16 de junio de 1720. Partieron desde Santa Fe, unos 45 dragones españoles, el padre Juan Mínguez como capellán, 60 indios pueblo auxiliares liderados por José Naranjo y el intérprete de origen francés, aunque naturalizado español, Juan Larchavecchi. Villasur vio la expedición a Taos, Nuevo México, cruzaron las montañas sangre de Cristo y luego giraron hacia el este hasta la gran curva del río Arkansas en el centro de Kansas. Su grupo llegó a un bastión de la tribu Apache cerca de la actual Scott City, Kansas, reclutó a una docena de apaches como guías y continuó hacia Nebraska. Tras recorrer unos 800 kilómetros, siguiendo una antigua ruta comercial, a través de los estados de Colorado, Kansas y Nebraska, Villasur llegó, el 6 de agosto, con sus escasas fuerzas, al río Plat, que los españoles conocía como río Chato, en algún lugar de Gran Island, Nebraska. Siguieron ese río corriente abajo hasta su confluencia con el río Lu, llamado río Lobo por los hispanos. Con los españoles viajaba un panis llamado Francisco Sistaca, del que se esperaba que hiciera de intérprete y mediador con su tribu. El 10 de agosto, cerca de la actual Skyler, Nebraska, la expedición Villasur se acercó a un poblado donde se encontró con un gran número de indios panis y otos que eran aliados de los franceses. Villasur envió a Sistaca con tabaco como señal de paz. Los panis enviaron a uno de los suyos con una nota en francés. No se sabe qué contenía la nota, pero Villasur respondió en español. No obstante, el 13 de agosto Paco el panis desapareció misteriosamente. Villasur se puso muy nervioso, después de no obtener respuesta, decidió que la comunicación no era posible y que los indios eran probablemente hostiles. Así que su ejército dio la vuelta y regresó hacia el río Lu. Ellos cruzaron el río y establecieron un campamento en una pradera cubierta de hierba muy alta, probablemente situada justo al sur de la actual Columbus, Nebraska. Aparentemente, como estaba dejando a los panis sin provocación, Villasur no tomó muchas medidas para proporcionar seguridad a su campamento. Los caballos fueron sacados a pastar y los centinelas apostados para pasar la noche. Todo parecía sereno. Al amanecer del día 14 de agosto de 1720, la fuerza expedicionaria fue atacada, con fuego de mosquetes y flechas, por una gran horda de indios acompañados por soldados y comerciantes franceses. La mayoría de los españoles y sus aliados estaban durmiendo en el momento del asalto. La hierba alta facilitó la aproximación de los enemigos sin ser oídos por los centinelas hispánicos. El momento de la acometida había sido sugerido, posiblemente, por Sistaca que conocía las costumbres de los españoles. El combate, feroz, duró apenas unos minutos. Pedro de Villasur cayó muerto en los primeros instantes. Sin darle oportunidad de organizar la defensa. Su fatalidad recuerda a la del archiconocido George Armstrong Caster, oficial en jefe del séptimo de caballería. Los soldados españoles, que todavía quedaban vivos, formaron un círculo que inmediatamente fue rodeado por los atacantes, según puede verse en la piel de búfalo sobre la que un artista anónimo recreó un momento de la emboscada. Se sabe que en 1758, un misionero jesuita en México llamado Philip von Siguesa von Brunegott tuvo las pinturas y las envió a unos parientes en Suiza. La familia las conservó durante más de 200 años. Hay una réplica expuesta en el Museo de la Sociedad Histórica de Nebraska. Los dragones de cuera aparecen representados con sus sombreros negros de ala ancha y sus largas cueras de piel, frente a los coloreados indios y a los franceses que, con sus típicos tricornios, empuñan mosquetes y al padre dominico, Juan Mínguez, administrando los sacramentos a los caídos. Del grupo cercano de españoles a cargo de los caballos solo unos pocos lograron ensillar, de los cuales nada más que tres pudieron acudir en socorro de sus compañeros rodeados, siendo abatidos dos de ellos. De los 45 soldados españoles únicamente 13 sobrevivieron a la masacre, uno de ellos con nueve balazos y sin cuero cabelludo. Entre los muertos se encontraban el padre Mínguez, Naranjo y Larchaveki. Mejor suerte corrieron los indios pueblo auxiliares, con 49 supervivientes, 11 bajas sobre 60 unidades, al no sufrir un ataque tan intenso por hallarse acampados a parte de los militares hispanos. Unos y otros, acompañados de todos los apaches del cuartelejo, regresaron a Santa Fe el 6 de septiembre, 24 días después de la batalla, culpando de la derrota a la intervención francesa. Los españoles estaban terriblemente conmocionados. Los funcionarios españoles iniciaron una investigación que duraría siete años, imponiendo finalmente una pequeña multa al gobernador. La derrota fue un desastre que marcó el fin temporal de la influencia española en las grandes llanuras. España recuperaría esta influencia después del Tratado de Fontainebleau, en 1762, cuando se creó la gobernación de la Luisiana española. La expedición de Villasur fue la penetración española más profunda en las grandes llanuras hasta la década de 1790, cuando los comerciantes de pieles españoles ascendieron por el río Missouri. Después de 1720 ninguna fuerza militar española llegó a Nebraska hasta que la expedición de Melgares de 1806 visitó el poblado Panis en el río Republicano. Diego, qué felicidad. Nuestra bandera otra vez ondeando.